Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos al canal a Siempre Gasoleros. Llegamos a la localidad de Pilar, aquí en la provincia de Santa Fe. Estamos a unos 81 kilómetros, 85 kilómetros de la capital. Nos acercamos a esta localidad porque nos dijeron, chicos, vengan a visitarla. Tiene mucha historia, es una localidad bastante antigua y se nota en algunas que otras edificaciones que recién hemos entrado a la localidad. Pertenece al departamento Las Colonias. Como toda localidad, obviamente fue fundada, en este caso, por un inmigrante. Su nombre tiene algo en particular que luego lo vamos a ir viendo por qué se llama Pilar. Así que bienvenidos a este video. Vamos a ver qué nos encontramos en esta hermosa localidad que ya vemos que ha parado de llover. Que hay bastante movimiento de gente. Para decirle también y tener en cuenta que para llegar aquí se puede venir por la ruta 19, autovía 19 o por la ruta 70. Luego tomar la 10 que está dinamitada, totalmente, hecha pedazo y van a llegar aquí a esta localidad. Vamos a ver qué nos encontramos, qué nos depara la localidad aquí de Pilar. En este día lluvioso decidimos agarrar el reuto e ir a visitar a la localidad de Pilar. Esta localidad cuenta con unos 7.000 habitantes. Su población obtiene sus recursos, en su mayoría, de explotaciones agrícolas, ganaderas e industrias vinculadas al sector y al rubro metalúrgico. Guillermo Lechman llegó a Argentina, estableciéndose en la localidad de Esperanza. En 1875 adquirió de Don Mariano Cabal tierras en las cuales fundó los pueblos de Nuevo Torino y Pilar. Recorriendo la plaza nos encontramos con este dato curioso aquí. Parecería como un puesto de vigilancia, pero blindado. Nos llama curiosamente la atención que esté ubicado en medio de la plaza. Quizá alguien aquí de Pilar sepa de qué se trata. Aquí por estos lados, si me sigue Fraguín, vamos a encontrar los orificios aquí. Por donde salía, digamos, esto se mueve, donde se colocaba el arma para ejecutar algún disparo. Bueno, intimidar a alguien, no lo sé. Pero bueno, me llama la atención este puesto aquí blindado en el medio de la plaza o al costado aquí en el medio de la plaza. La verdad ha sido de alguien de seguridad o de algo. El que es de Pilar, que nos explique de qué se trata esto. Esta localidad fue pionera a nivel sudamericano en la fabricación de los pianos, todo de manera artesanal. En su momento de esplendor, en la década de 1960, coinciden las fuentes consultadas que hacían 110 pianos mensuales y el personal trabajando llegaba a 270. ¡Suscríbete al canal! La localidad Pilar fue fundada en el año 1876. ¿De dónde proviene el nombre de Pilar o por qué el nombre de Pilar? No es el Pilar para apoyar algo, el Pilar, no, no. Esto es un nombre femenino. Se dice que estaban reunidos dos amigos en ese momento. Y Guillermo Lechman le dijo a este muy conocido amigo, che, ¿qué nombre le podría poner yo a esta segunda colonia? Y este amigo, que luego vamos a decir el nombre, le dijo, como consejo, te recomendaría que le pongas el nombre de Pilar. Ya que es el nombre de mi madre y es el nombre de mi queridísima hija. ¿De quién se trataba este amigo? De Mariano Cabal. Estamos reunidos aquí y de esa manera más o menos determinaron que esta localidad, esta colonia, se iba a pasar a llamar Pilar. Esto fue en el año 1876 y es, de alguna u otra manera, por qué se llama de esta manera es lo que dicen. Será verdad, será mentira, la verdad que no lo sé, pero eso es lo que se dice que entre la conversación de Mariano Cabal y Guillermo Lechman, este alemán, llegaron a la conclusión de que por honor a la madre y la hija de Mariano Cabal, esta localidad pasó a llamarse Pilar. El 4 de mayo de 1901, estando al frente de la parroquia al reverendo padre Larbois, se acepta el presupuesto celebrándose el contrato respectivo para que le den un comienzo a los trabajos previos de la tercera y actual iglesia, continuándose los años siguientes con la edificación hasta que terminaran las obras en el año 1906. Se promueve de inmediato la construcción del pavimento, el atrio, la verja perimetral y otras accesorías que permiten dar por concluido los trabajos y contar a Pilar con el magnífico templo que hoy es orgullo de la localidad. La estación de tren de Pilar hoy se encuentra abandonada. Esta estación fue habilitada a fines de los años de 1880 por el ferrocarril provincial de Santa Fe. Sus vías e instalaciones estaban concesionadas a la empresa Trenes Argentinos Cargas. Desde esta estación se desprendía el ramal F3 hacia la ciudad de Córdoba de Villa María, que se encuentra clausurado y levantado desde 1977. Hasta inicios de la década de 1980, prestaba servicios de pasajero de media distancia entre la estación de Santa Fe hasta la estación San Cristóbal. De la ciudad de Córdoba de Villa María, que se encuentre en la ciudad de Córdoba de la Universidad de Santa Fe. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!